hombre el oro pero yo creo que se ha caado y fue enfermo ya está bien oh mira el chibolito que va a ser detedo eso no me ves vamos para la foto ahí y nosotros vamos para la foto y abajo ¿Qué le dicen, toma? ¿Yo? ¿Cortuá? ¿Cortuá tú no? ¿Qué es la botella? Ah, la pesonzo. ¿Qué le dicen, toma? ¿Qué le dicen, toma? ¿Qué le dicen, toma? Se va a dar inicio al encuentro. Carlos Castillo Ah, salieron dos ya Ahí está Para que lo tenga su papá Ahí está, ahí está Marga, ahí La madre se vive Para que te traje No, es que te quieres vender el pescado mejor Pescados, el muro Pescados, el muro Chato No, no, no ¡Suscríbete! 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 Toca bien, ¿eh? Ve ahí, te vas a entrevistar los jugadores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! por allá Isis tiene impresia ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Jala! ¡En centro! ¡A central! ¡Jala! ¡Ay, Bruno! ¡Jala! Aquí trae el radio. Dale. Casi, pero casi. No me logras. No me logras el directo. No me logras el directo. Otra vez. Otra vez con tu mamá. El otro malcriado. El otro malcriado. ¡Dale! ¡Eso es fiebre! ¡Vete a ver! ¡Aquí acá no estaba, le sentí a hablar! ¡Wivi! ¡Wivi! ¡Pasa, Wivi! ¡Pasa! ¡Pasa, Wivi! ¡Pasa! ¡Salió! ¡Pasa, Wivi! ¡Pasa, Wivi! ¡Pasa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oye, Alvitro, cobre, pe! ¡Ay, peinado con licuador, la cobra! ¡Ay, peinado con licuador, la cobra! ¿Cuántas horas o la batería? ¿Están 20? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, no cuento! ¡Sí, ahí, ahí! ¡Sí, le pido, abre tu boca, pido! ¡Bien, bien! ¡Sigue, sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!